Gracias por ver el video 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera vamos blanco! ¡Fuera todos! ¡Fuera Miguel! ¡Fuera! ¡Calo! ¡Fuera esto! Dos marcas, ¿eh? Seis. ¿No? Bien. ¡Ven! 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 ¡Sontoloso! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sontoloso! ¡Sontoloso! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Fuera! 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 Gracias. 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 Gracias.